Hace año y medio aproximadamente, marzo del año pasado, para ser específicos, Francisco Aguirre ganó una de las dos cadenas que se licitaron de televisión abierta. Ofreció 3.050 millones de pesos, una cantidad que no pudo pagar. No sabemos bien a bien si los inversionistas se echaron para atrás, si se asustaron cuando vieron que el otro ganador, Grupo Imagen Multimedia, había pagado 1.808 millones de pesos. Lo que sabemos es que no cumplió, simple y sencillamente no pudo sostener lo que había ofrecido. Y ahora sigue diciendo que quiere entrar a la televisión abierta, que quiere hacerlo, pero que se lo pongan a modo a lo que él sí puede pagar y lo que le parece. A un hombre que ofreció 3.050 millones de pesos, ahora le parece muy caro 1.808 millones de pesos. En la consulta pública que se está haciendo sobre la licitación de lo que alguna vez pudo haber sido la cuarta cadena de televisión abierta, dice que ya hay, como ya hay más competencia, como ya está Grupo Imagen Multimedia, pues que entonces hay que bajarle el precio, hay que pagar menos. No querrá que se la regalen, no querrá que se la den. Lo cierto es que hay una gran cantidad de interesados en esta licitación que podrá ser cadena por cadena o por un grupo de cadenas y que, créame, van a pagar más de 1.808 millones de pesos. Francisco Aguirre señaló que el Grupo Radio Centro sigue interesado en participar en la segunda licitación de canales de televisión abierta, solo si las bases de la licitación están en línea con la realidad mexicana. En la consulta pública sobre la licitación, sugirió reducir el valor mínimo de referencia de 1.800 millones de pesos, pues considera que, a diferencia de la primera licitación, hoy existe una competencia más fuerte, se ha incrementado el tipo de cambio y la inversión publicitaria se ha reducido de manera importante. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!